Los episodios de los Simpsons en su mayoría son autoconclusivos, por lo general se resuelven de inmediato en cuanto el episodio termina, pero existe un episodio que hace que muchos se sigan preguntando qué es lo que pasó realmente, y de eso te hablaremos en el video de hoy. Soy DecoTapia y este canal es para gente curiosa como tú y como yo, es por eso que DeCuriosidades presenta el episodio más extraño de los Simpsons por fin es revelado, pero te estarás preguntando de qué episodio estamos hablando. En el episodio 8 de la quinta temporada emitido el 18 de noviembre de 1993 titulado Exploradores a Fuerza, en él Bart se mete a los niños exploradores luego de haber tenido una noche de locura al tomar mucha azúcar. Recordarás que entre sus actividades van de campamento, y de seguro recuerdas una escena donde una persona se echa entre las sombras. Cuando Homero, Bart, Flanders y Todd se separan por alrededor del grupo, podemos apreciar que una figura viste una gorra y se esconde entre las sombras. Esto da a entender que este sujeto es aquel hombre que termina atacando a los exploradores que se refugiaban en un campamento abandonado. Pero la pregunta es, ¿quién era este sujeto? ¿De quién era la sombra? Existen dos teorías respecto a quién era esta persona. 1. Jason Borgers Hay quienes dicen que este hombre es Jason Borgers, ya que las cabañas abandonadas son claramente una referencia a la película de Viernes 13. Pero eso no es posible, puesto que Jason nunca ha usado una gorra y se puede ver claramente que la persona que los está siguiendo no tiene una máscara puesta. Esta posiblemente sea la teoría más acertada. 2. Es el padre de uno de los niños La teoría más aceptada es que este hombre es en realidad el padre de uno de los niños exploradores llamado Waldo, pues se menciona que el papá de este chico está en prisión. Y es por eso que Ned decide conseguirle un papá famoso, y este papá resulta ser Ernest Bornig. Aunque no se especifica la razón por la cual el padre está en la cárcel. La teoría nos dice que el padre de Waldo es quien nos está siguiendo, porque quería pasar tiempo con su hijo. Y al ver que le consiguieron un papá de repuesto para el viaje de padres e hijos, este se pone celoso y termina atacando al actor por la espalda, quien le había arrebatado a su hijo en ese momento. Con esa teoría, todo el episodio cobra más sentido, aunque no hay nada oficial de parte de los escritores ni de los productores. Por lo que siempre quedará en un misterio qué es lo que le ocurrió a los niños y a Ernest. Como dato curioso, ninguno de los niños vuelve a aparecer nunca en toda la serie. ¿Será que acaso los mata a todos? Pero dinos, ¿recordabas este episodio? ¿Quién crees que era la persona entre las sombras realmente? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Pili AB, ALB, Francisco Saco, Robin T. Fuentes, Mark66RR, Cherry Pop, Nicola G, Arturo Rojas, a mi buen amigo Mario F13 y por supuesto a mi esposa Lu. Bueno y parte es todo familia Cureza. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales. Gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente de Curiosidad.